La destrucción del mundo es una era una tragedia sin precedentes, pero Mario y sus amigos habían sobrevivido y hallaron otro corazón puro, sin embargo el cataclismo había acabado con su brillo y su poder. ¿Habría alguna posibilidad de recuperar el poder de corazón puro? Los héroes partieron hacia Villacara para averiguarlo. ¡Yay! ¡Guardemos gente! No me pasa gente, la sombría de Peach fue más poderosa que el robot de Luigi. Increíble. Conde, he recibido el informe de Mencho. Se ha producido una pequeña insubordinación. Me parece que el señor Elia ha tomado la iniciativa en la casa de los héroes. Es un motor de responsabilidad. Ese es el resultado de mi gestión administrativa de la administración de Nassim. ¡Ajá! dijo el Conde Cenizo. Bien, lo he hecho, hecho, está. La profesión no se puede cumplir sin sacrificios. Y tengo un informe sobre mí. Me parece que también se ha marchado. ¡Ah, sí! Bien, Nastasia. Está encargada de las medidas disciplinarias. Te veo distinto, Conde. Escenas... ¿What? No sé a qué se refiere. ¿Escenas lentes o algo así? ¿Ha pasado algo? El Conde Cenizo está bien. Déjame solo. Oh, sí, claro. Discúlpeme. ¿Es posible que ese pistoleto fuera pristina? No, no, imposible, por desgracia. Sé mejor que nadie que es imposible. Además, ya demasiado tarde. La profesión es la marcha. Nadie, ni siquiera yo, puede tener los acontecimientos. Nadie puede parar esto. Pristina, ¿dónde está? ¿Qué le he hecho? Silencio. ¿No ves que esa inmuna inmunda te ha engañado como un necio? Ha desondrado mi nombre. Y el de toda la Cibu Lovrega. ¿Qué me importa la desondra? Lo único que me importa es ella. Sí, entonces debes saber que ya está en este mundo. ¿Qué qué? ¿Qué quieres decir? Este es el precio que debes pagar por haberte resistido a tu destino, hijo mío. No, no puede ser. Algún día lo entenderás. No serás allí. Y la humana nunca debe unirse. ¡Nunca! Ok, gente, nos salvamos. Uh, conseguimos el corazón puro con la justa gente. Ok. Ah, quiero ver. No, en esta camisa sería mejor tirarme por el otro sitio. Para poder ir a ver dónde hacerlo. No, porque hasta aquí iba. Iba a caer. O sea, si iba a caer siempre en un sitio. Pues, pero. Y mejoraba, pues, él está precisamente. Listo, gente. Eh. Aquí no. Está. Eh. Todo, precisamente. Ok, gente. Voy a probarme a Mario. Y vamos a ver qué no dice Merlon ahorita. Oh, oh. Los seres vuelven. Decirme que tenés el séptimo corazón puro. Bueno, quizás deberías echarle un vistazo a Merlon. Eh. ¿Pero qué es esa roca? ¿Qué le ha pasado? El vacío consumió su mundo. Y dejó el corazón puro así. Mmm. No siento la típica energía en este corazón puro. Al lo pusieras en un pilar de corazón. No haría nada. ¿Qué hacemos? Oh. Pero entonces, ¿cómo le salvamos? Este. ¿Cómo salvamos a todos los de la destrucción? Para detener a su profecía, debemos derrotar al conde cenizo. Que lo empezó todo. Según el pronóstico, claro. Tenemos que conseguir los ocho corazones puros. Estamos entre la espada y la pared. Como llora el desolado a un grupo de héroes. Cida haciendo pucheros. Anda. Sabía que eras tú. ¿Qué dimensio? Es ese tú aquí. Oh, traigo malas noticias, no se puede parar el corazón puro. Sí, es una pena, pero su trabajo duro fue en vano. ¿En serio? ¿Eso es una tortura? ¿Una pesadilla? Sí que lo es, y por eso me he elegido darles un premio de consolación. ¿Qué ha pasado? Mario, precisa de Peach y pausa. Mario, ¿a dónde he ido, Mario? Muy sencillo, he cumplido sus deseos, los he mandado al siguiente mundo. ¿Sabes quién soy, no? Tu enemigo Dimension, sí le balcón de ceniza. Divertido, ¿cómo ha sido? Divertido, ¿cómo ha sido? Debo partidiciar. ¡Qué hijo de! Por eso me encanta Dimension, es tan malo. No, no puede ser, Mario, no. Chale, gente. No, llegamos a Latinoamérica. ¡Hola! No sé qué habla aquí, si no sé qué habla. ¡Ah! ¡Hola, lo mató! Dime, es la primera vez que viene a Musk. ¿Más acá? ¿What? ¿Más acá? No, pero no habrá más. Tani, puede venir más de una vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué quieres más acá? Esa de broma, ¿no? No. Bueno. Para... Te... 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 del mundo de los muertos básicamente home a ver bueno no se están hablando ahí vamos a ir avanzando vuelvo a la partida por si acaso no lo hice en la misma anterior precisamente no y bueno guardan bueno como siempre no uno guarda la partida dos veces por si acaso aunque la guardo pero si es como el purgatorio por decirlo de de los de los personajes que de pero si no la 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 final de mí con ustedes hoy sea en especial sea un príncipe de rosa hermosa que se vuelve a su pira por mí conocerme pues tu amado príncipe vuelo hacia mí oye pero tú eres un viejo ordo pero vamos a mirarme así acaso 6 que suspiro por un viejo jugo digo todo bien lo dijo ella también como vos marchas como así como así pero me diga pero no me puede pasar me la falle como young man falle como yo no puede pasar lo que me he chiste pero mira si pasé ok si pasé lo que pasa es que lo estoy haciendo como el culo ok yo pensé que no iba a poder pasar ok vamos por el camino seguro por supuesto aquí fijo fijo si sabía que de alguna manera en la fruta madre no ok pero no me voy a poder diga ni de chiste gente porque que fijo tengo que seguir por el otro lado en serio o sea o sea que al final si era por el otro lado yo quedé gente porque pensé que era por el otro camino pero mira tú ok pues si era por este lado que no pasa absolutamente nada ah mira tenemos ahí algo una este lo tomo bien mira que no tenían no tenía nada de eso ok se llama avanzando en este purgatorio de lo del mundo de mario no no tenemos hechicero se parece un enemigo de rayman ok si eso este es tira que a sus azules a su agua saltando y más de los los de pescadores Pues, cuatro monedas, sí, veré al otro lado. O animó, menos mal que tenía. Gracias, Pembles. Y yo me voy en mi barco, aquí, ¿no? Si no, aquí no puedes ir a eso. O sea, no es mi referencia, no es mi chiste. Bueno, Mario, te vas en tu barco, ¿no? A navegar por aguas sucias. ¿Dónde estarán los demás, por cierto? ¿Dónde estará Peach? ¿Dónde estará Bowser? Se ponen aquí a... Pasan carro y se estacionan y, pues, bueno, whatever. Ponen a hacer música, ponen su música de lanchera, lo que sea. Pues es más avanzada, no haremos eso. Oh, mira. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Soy Dimadón, mira, sí es Dimadón. Ambiciosa y ya sirviente, pero le falta el sombrero, ¿eh? De la reina, si quieres ver a la reina, está prisa, ¿ok? Está muy ocupada. Muy consejo, ella sabe todo lo que hiciste antes de que te acabara la partida. Pero así que no te hagas celebre por aquí, te lo advierto. Bueno, consejito... Buena que me da. Ah, estoy muy ocupado, ya solo hablo de trabajo, el dado me asfixia. Te lo juro, estoy tan ocupado que no tengo tiempo de pensar en mi comida y dormir. Bueno, y no haré más esos tipos. Mira, mira, la reina, mira, hablando de la reina. Mmm, tú, ¿qué quieres de mí? Soy la reina Jadissia, la señora de Masaka. Diferente de aquellos que pierden la partida. Aquí en este lugar, se juzgarán todos los pecados de tu partida. Si tus pecados son blancos, alcanzará la felicidad de Masaya. Pero si no... ¡Sufrirás durante toda la eternidad! Veamos ahora tus pecados. ¿O no estás preparada para esto, gente? ¡No! ¡Eh! Perciben esa energía. ¿Hasta ir a algo extraño a esta máscara, por casualidad? Bueno, me traje una droga. Ah, no, me traje una perrita. ¿Y qué es esto? No, no, no puede ser, pero ¿cómo? Está muy extrañado, sí. Pero eso que llevas ahí, es un corazón puro. ¿Quién eres tú para llevar un corazón puro? ¿Y a qué le ha pasado? ¿Y qué le ha pasado exactamente? Ah, mira, justo la llama. Ah, espera, ese es mi teléfono. Lo siento, pero tengo que detener esta llamada. Ah, ¿qué pasa ahora? Ya yo vi. Sabes que estoy trabajando. ¿Qué? ¿Qué sensibí ha desaparecido? Oh, no, no, entiendo. Sí, sí, me encargaré esto. Adiós. Genial. Lo que me faltaba. Ya andaba corta de personas. ¿Qué hago yo ahora? Ah, chico, tú puedes ayudar. ¿Sabes quién era? Era el rey de más allá. Ya yo vi. Un ninba, un, perdón, un ninbi ha desaparecido de más allá. Y me ha pedido que le busque. Pero no puedo abandonar mi deberio de palacio. Y los diamonds, o los divanons, perdón, están ocupados. ¿Por eso acudo a ti, mujer? ¿Esa persona desaparecida en mi lugar? Pues sí, ¿por qué no? No, muchas gracias. Siento pedirte esto, pero me ayudarás. Ay, orillas mucho. El nombre de la ninbi, por ti, ya se llama Sensibil. Ah, ¿y cuál es el tuyo? Me llamo Mario. Mario, bien, Mario. ¿Puedes ponerte ese corazón puro mientras buscas? Oh, pero me lo quiero robar. No. No te preocupes, no quiero echarle un vistazo. Te deberé ver cuando tú vuelvas con Sensibil. Ah, mira, me está solucionando, gente. Ah, gabe, deja que te dé esto. Oh, llave de la puerta, gente. Nice. Dicen que alguien ha caído al río Estigais. Parece ser que era un tipo raro que iba vestido de verde. No parece Sensibil. Pero si por si acaso te sugiero... Por si acaso te sugiero que vienes ahí en primer lugar. Esta llave abrirá la puerta de los paseízos subterráneos bajo el río Estigais. Por favor, te pido que deshice esa zona con atención. Bueno, la orden, jefa. A ver. Oh, tengo que volver. Ups, pensé que era por ahí. Lol. Ok, vamos a... Cierto que no tengo pichelitos. No me he olvidado, gente. Se me he olvidado por completo. No tengo pichelitos. A ver, mijo. Se acabó el Lyman. Ayúdame de nuevo. Ok. No, no tengo otro ratón de ir, ¿no? Espera, espera ahí. Yo acabo de ir por ahí. Y no había nada, ni una ni una puerta. ¿A poco? No sé. ¿Dónde? ¿Dónde por ahí ir? Pues esto está agua. ¿Esta agua me hará daño? Ah, mira, si puedo... Oh, no sabía. No me lo imaginé. O sea que al final esta agua no es dañina. Perfecto. ¿Eh? ¿Pero qué estoy viendo ahí? Ah, la verga. No, 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 no. ¿En qué momento me he metido yo aquí? Mira. El tipo este estaba lleno de los propios compas. Claro que sí. Mira cómo le baiteo, gente. Mira cómo le baiteo. Muérense, payaso. A ver. Oh, mira. Ahí hay una pasadiza para poder bajar. Excelente, gente. No sabía que era por aquí. O sea, no sé. O me estoy dando por un camino que he equivocado. Ok. No, aquí no me tengo que ir, gente. Yo esto no me acordaba. Mira que lo vi y no me acordaba. Precisamente. Y es que aquí creo que no tengo apuntado lo que tengo que hacer. Se me va la onda. Se me van las pinzas, gente. Ok. Tubería por ahí. No. Eh. Bueno, yo empuje eso, pero no sé si. Ah, mira. Ah, para bajar el nivel del agua. Nice. Y eso. Y... Loli. Eso era para poderlo hacer. Para poder precisamente pasar, eh. Sube. Puedes subir. Ah, ya entendía. Ya cacho. Ya cacho. Ya entendí. Era para poder hacer. Puso del agua, gente. Nice. Lo que todo mundo ama. Puso de agua. Nada, pero... Ay, Fred. Pero está todo rapidito. Ok. Intentémoslo de nuevo. Y ahora no presiones nada, Fred. Por el amor a Dios. Ok. Y lo único que pueda bajar palanca en el agua, pero no pudo... No puedo haber destruido. O sea, no tenía como destruir un bloque. Ok. Tío, obvio que tengo que usar esto. Sí. Ok. Mira. Mira tú lo que hay aquí. Alamarre. Sí, no puedo. O sea, irónico. Irónico. Pude... No puedo. No puedo. No puedo destruir esos bloques, pero sí podía destruir otras cosas. O sea, irónico. Ok. Aquí no hay nada. Había pura basura. No quiero recibir daño como tonto. Ok. Aquí me expande lo mismo. Solo que aquí me tengo que meter... Perfecto. Perfecto. Nada hay que perderse. ¿Pero qué es que tengo que destruir? ¿El bloque que vi ese dato? No creo, porque no tenía nada de bloque ese. ¿O era lo único que podía destruir? Ah, mira. Pero está para volver. Ah, LOL. Era para ir por ahí, por aquí. ¿Qué tubería que tendrá? Bueno, para esto está bien, supongo. Que me da un jefe de recuperación. Pues chévere. Te lo acepto con todo gusto. Bueno, aquí me vine bien a recuperar moneda ahora que lo veo. Porque las gasté todas hace rato. No, es cierto que no vi... No, no, no vi nada. Bueno, valía la pena ver por ahí, gente. Pero no pasa absolutamente nada. Si vamos avanzando, lo mejor que podamos. Bueno, fuente de tesoro de naranja. ¿Qué le estaría fascinado con esto? ¡Ay! ¡Oh, pero sí es Luigi! ¿Pero cómo ha venido a parar en este lugar? ¡Un segundo! No se acuerda del cóndor. ¿Me cogieron? Sí, después. Y después. Hicieron un gambandido. ¡Ah, mira qué maldad! ¡Ojalá me pudiera ayudar a alguien! ¡Luigi! ¡Luigi! ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡Pero, hermano! ¡Oh, sí! Te echo de menos, hermano. ¿Qué? ¿Eh? ¿Pero por qué estoy aquí? Bueno, no lo sé, la verdad. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Más acá? ¿En lugar de las partidas perdidas? ¿Pero qué dices, hermano? ¿Eso qué quiere decir? Ni o sé, mijo. Hmm. Ah, ok. Ya lo entiendo. Así que he llegado al fin de mi partida. Genial. ¡Luigi está muerto, gente! Supongo que habrá sido aún más con un pichete cuando se hizo, ¿eh? Bueno, a todo el mundo se le acaban las vidas alguna vez, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Unete a mí, SensiVic. ¿Qué buscas a alguien que sea más SensiVic? Eh, yo me apunto. Se está mucho tiempo libre ahora que se ha acabado mi partida. ¡Luigi se ha unido, gente! Como Luigi, mantén pulsada la truceta. Y suelto la para seguir disparada como un cohete. Oh, como Super Mario Bros. 2. Ese superácter es perfecto para alcanzar en lugares altos o para atacar enemigos que se encuentran por encima de ti. Perfecto, gente. Ahora está un poco de preparada que está aquí. Quiero saltar de la mía. ¿Eh? Esto parece trabajo para el buen Luigi. Mira, gente, como Super Mario Bros. 2. ¡Sí! Pues esto aquí para algo. Solo quiero confirmarlo, por si acaso, para no quedarme con las dudas. Mira, se vea algo grande. Te lo agradezco mucho, jueguito. O sea, sé que el objeto va a seguir en el overworld, está dando avisados, pero igual. Te lo agradezco mucho. A ver, ¿qué había aquí? Este abre aquí tiene pinta de ver algo, la verdad. Espero que no me deje a ver la soda naranja esta. Ah, no había nada. Ya vi bien. Ok. Ah, sí, con Luigi. Ya decía, es como salto. Si tengo algo en un weje. Vamos, Luigi. ¡Waja! Sí, gente, qué genial. Tenemos a Luigi de nuevo con nosotros. Ahora la profecía se cumplirá. Pero, ¿por qué no todos tienen esa capacidad para hacer eso? Sería bastante bueno, la verdad. Para ser totalmente honesto, sería lo mejorcito que podría tener este juego. Si hayan sacado un DMAX, por si acaso. Que lo dudo mucho. Lo dudo mucho, pero la esperanza es lo único que se pierda, gente. Ah, por el Luigi. Ah, el Luigi, me cae bien. Todo tiene simpatía con el buen Luigi. Yo también. Me cae bien, sujeto. Un sujeto bastante agradable. Ah, pero claro, ¿no? Estar cambiando entre menú y menú, pues también como que le hace bastante tedios el asunto. Ah, llegué, 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 gente. Y vamos. Ahora, ahora es devolver todo este lado. Básicamente. Porque ya no hay nada que hacer por aquí. ¡Vamos, Luigi! Nada como... Un agavío. Bueno, una gaveta no. Mira, otro enemigo. Pero paso de ellos, sinceramente. Paso, 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 paso. Paso de ellos. Ahora, a ver. La mujer esa me dio una... Una llave. Pero ahora que lo pienso, no encontré la persona que me está buscando. Tengo que encontrar el Luigi. Irónico. Ok. ¡Au! ¿Pero qué era eso? Ah, el tonto ninja esto. ¡Ay, qué pendejo! ¡Lol! ¿Por qué? Mira tú, ahí hay para subir. No, pero... No seas imbécil, Zep. Mira, ahí hay para subir. Y... Me da... Curiosidad. Que no me lo muere el intento, por supuesto. ¡No! Y me morí. Ok. Ignoremos eso ya, entonces. ¡Uy! ¿Cómo que no me pinché? Ok. Que no quiero... Mira. Me viene bien, entonces. Ignoren lo que iba a decir. Bueno, ni siquiera lo dije. Pero... A lo que voy de que... De que sí. Tenía toda la pinta de que... Te salía mejor hacer esto. Pues eso que sí es el NPC que vimos hace rato. O sea, me daría a ver si a que le gustase el Luigi. Como príncipe y no malo. Cuando son básicamente lo mismo. Ah, justo tenía que salir... Uno de esos ahí, precisamente. Irónico. Ok, me voy a curar. Cúrate, 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 cúrate. Oh, a prisa. Venida mía, amado príncipe. Mira, el boom me quiere... Me quiere estolear, eh. ¡Oh, no! El anciano hombre de todo justicia se ha vuelto. Ay, no me hable. Como si nos conoceremos. Décime, ¿qué quieres de mí? Bienvenido por mí. Ah, como si fuera... Ah, a ser... Ay, Dios mío. Desgraciado, Neurotic. ¿Por qué es eso? No. Lo peor que sí me asusté y dije... Guau, pero ¿dónde está gritando? O ¿por qué está gritando? No, Neurotic. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo está? Bienvenido. Se ha vengado, eh. Se ha vengado de los sustos que le hago yo también, eh. Bienvenido a Paper Mario. Bah, como si fuera a ceder algo por meterme una cabeza tan peluda. Yo os espero a un apuesto, príncipe. ¿Entienden? Solo príncipes. Ok. Ja, ja, ja. Decí que somos ustedes, príncipe, por el que suspiro. Bah. Que bueno. Muy bien, príncipe. Pregúntame un bolso de linaje. Si soy mi príncipe, conoceréis mi nombre. Habla. ¿Se sentás? Mira, mira, mira cómo está jodiendo el búho ahí, precisamente. Se sentás a mi tira que estamos echando uno para el otro. A ver, ¿será, gente? Sensibil. Ja, ja, toma ya. No soy sensi. ¿Qué? ¿Pero cómo va a haber llegado a conocer mi nombre? No, eso significa... Ah, bueno, Luis, se nos casa, gente. Mira, qué joder ese búho, en serio. No, 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 no. ¿Qué tragedia? ¿Qué soy inconcebible? No puede ser. No puede volverme con un hombre tan viejo y desagradable. Mira, yo soy tu viejo sabroso. Respetame un poco más, ¿eh? Voy a ver con mi madre. Ah. Este balde raseado. Mira qué joder este búho. En serio, qué joder. Ah, no, pero si no tengo pincelito. Vi la... Vi la oportunidad y lo hizo. Neurote. Hizo el susto, el canje de susto. Mira qué joder este búho. Este búho. Dice, no tenía ni idea que no salí que salía en este juego. No sé que no ha visto nada de él. Uf, aquí que siguen los cuatro. Realmente manejamos los cuatro personajes. No como en otro paper mané que nunca manejamos a Luis. Ajá, por fin llegué. Peludas criaturas. No soy príncipes. Soy un alfasante. Vinieron aquí a instancias de mi madre. Mira, la engañamos. Sensibi, esos modales. Sabes que todo eso ha ocurrido porque te fuiste sin permiso. Quiero que te disculpes con esto por los hombres. Inmediatamente. Oh, esto sí, bueno. Esto, lo siento que es... Siento que se hay tan peludos. Uy, eso fue una ofensa. Oh, Sensibi. No tenías tan preocupados. Mario, acepta eso como señal de metanar desde tu toma. Ah, arregla el pure heart. Bien. Has conseguido el corazón puro revitalizado. ¿Qué le habrá hecho esta mujer? Tiene el poder sobre las vidas y las muertes, ¿sabes? Y con ese poder he conseguido restaurar ese corazón puro. No sé cómo lo encontraste, pero demostra que tienes el destino de tu parte. Cuida bien de él. Y por cierto, puede que te interese saber que tu partida aún no ha acabado. Ves cómo no llegaste a más acá, a más acá, aún muy vivo. Y puede volverte a tu mundo si así lo deseas. Oye, pero los demás, le decimos que regresamos o no. Ay, si no estoy seguro. Que no me acuerdo si realmente... Bueno, esto que no, no hay nada que sé. Bueno, esto es positivo. ¿Quieres la opción de ir a agarrar algo que no hayas visto por si acaso? Pero otra, porque no hay nada que hacer. Te devolveré a tu mundo. Final de partida, final de partida. Final de partida. Continúa. Mira, tan fácil como es. Casi te invita a amar. Mira, tan fácil como es. Ca medio amor. Para ti. Cuatro. ¡Gracias!